Continuamos con las entrevistas a nuestros corazones azules y a nuestros amigos de misión AEI y tenemos a Erika Errada. Amiga, muchas gracias por este tiempo y este espacio. Cuéntanos tu vivencia del 19 de septiembre. Ella nos conecta desde el municipio de Jojutla. Hola, pues gracias por invitarme. Pues quiero señalarles, compartirles lo que yo viví en el año 2017. Cada uno tiene sus vivencias propias y de alguna forma a mí me tocó en ese año que se me encontraba en el ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, cuando en el área del departamento jurídico de ese municipio, cuando empezamos a sentir pues esos movimientos de la tierra, yo salí corriendo, salí corriendo al centro del ayuntamiento en los patios. Los que conocen el ayuntamiento saben que hay una fuente al centro. Me acerqué a la fuente porque pues te espantas. Se sintió horrible, yo sentí que la tierra se movió, pero también que un brinco, se sintió un brinco. Rezas, te vienen muchos miedos y te acuerdas siempre de tu familia. Yo me acordaba de mis hijas, que es algo que tengo a mi lado y que soy responsable, mamá responsable de ellas. Me acordé de ellas, me acordé de ellas, de mi mamá. Pero escucho que al frente de donde yo estaba, que estaba la fuente, había una barda. Se cayó esa barda. Se cae la barda. Todos empiezan a gritar. Fue muchas personas que estaban ahí. Yo creo unas más de 50 personas. Se empezaron a gritar. Tomamos lo que teníamos, nuestras cosas. Yo salí. Salí por una puerta de enfrente. Yo no me fijé cómo estaba esa puerta. Yo lo que pensaba es en mis hijas. Salí corriendo y al llegar a la avenida central de Zacatepec, pues todo el mundo corriendo diciendo, olía mucho gas, a gas. Y preocupándose todos. Decían que se había caído parte de la iglesia de Zacatepec. Yo lo que quería era llegar a mi casa. Preocupado por mis hijas. Abordé una combi de transporte público para llegar a mi domicilio, que se ubica en Galeana, municipio de Zacatepec. Pero ninguna combi quería llevarte. Sin embargo, una combi me ve y me conoce el chofer. Me dice, súbase, licenciada. Me subí. Pero al poder, al querer pasar el puente que está en el IMSS de Zacatepec y que da la carretera, no podíamos pasar porque nos decían que el puente se había dañado. Y que la combi, ¿cómo se llenó? No lo sé. No sé quiénes iban. Simplemente te da un aspecto de solidaridad, de hermandad. Porque quieres ayudar a aquellos que están gritando, a aquellos que quieren llegar a algún lugar. Y el chofer decía, súbanse, súbanse. Todos estábamos preocupados. Todos estábamos, algunos llorando. Todos queríamos llegar a ver a nuestras familias. Y el chofer se toma la carretera a Jojutla por un puente que es del panteón de Jojutla y llega a Casablanca, ese puente. Nos fuimos por una terracería, llegamos a lo que ahora es la fiscalía, cerca de la fiscalía. Y va el chofer, llega a Jojutla por la perseverancia. Y en la perseverancia ya no podemos ingresar a Jojutla porque la gente corría. Y veíamos en la perseverancia ya algunas casas dañadas, algunas casas con daños muy visibles en su estructura. Y pues preocupados todos, ¿no? No podías entrar a Jojutla ya. Eran las una y media, dos de la tarde y ya no era posible llegar a Jojutla. Pero sí te entran nervios. Es un caos. Es algo que sí duele recordar, ¿eh? Sí duele recordar. Porque te adentras a muchas situaciones que viviste y que a lo mejor no te dañaron en tu persona. Porque gracias a Dios mi familia estuvo muy bien, ¿no? Pero sí vi a gente, a gente que perdieron cosas materiales, que preocupadas no podían salir y no podían ingresar a Jojutla. O sea, se dio un caos horrible. Las preocupaciones, el hecho de que no puedas ingresar con tu vehículo, que toda la gente corría a pie. Entonces, sí es importante. Sí duele. Recordar, sí duele. Eso es parte de mi vivencia. Sí duele, de verdad. De verdad que duele. Amiga, ¿y la reflexión? ¿La reflexión que te deja esa vivencia en tu vida? La reflexión. Creo que es un recordatorio que la naturaleza y que Dios nos da, ¿no? En donde te dicen que la vida tienes que vivirla y disfrutarla día a día. Con todas tus ganas, con todas tus esperanzas. Que puede ser que en una hora estés o no estés. Que puedas ver a tu familia en la mañana y que regreses y ya no estés. Son segundos que la vida te da, pero son cosas que también te quitan, ¿no? El hecho de que vivas la vida el día de hoy, dirían los alcohólicos, ¿no? Vive el hoy. Vive el hoy. Igual en terapias, ¿no? Te lo dicen, vive el hoy. A veces estamos con ansiedades, a veces estamos con depresiones. Pero porque estamos viviendo un ayer intenso, recordando lo que pasó ayer, recordando quién me hirió, recordando dolores, traiciones, infidelidades, daños emocionales. Y nos quedamos en el ayer. Y a veces queremos avanzar hacia el futuro y nos preocupamos por qué voy a hacer mañana, ¿no? Y no estamos disfrutando el hoy. Creo que es la reflexión que a mí me dejó. Amiga, muchas gracias, gracias por compartir con Misión AEI tu vivencia. Gracias por recordar, aunque duela, pero que ahí está la reflexión y el aprendizaje y el recordatorio, precisamente, de disfrutar el hoy, de vivir el hoy y de estar presente el día de hoy. Te agradezco muchísimo todo lo que tú nos has apoyado a Misión AEI y, pues, te mando un gran abrazo a la distancia. Gracias, amiga, mutuamente.